Y con mucho cariño para Simón y Salomé, los hijos de Mario Alzate en Fidijay. Ay, tiré todos tus recuerdos al mar, y las penas en el olvido se quedarán. Porque me siento contento con un amorcito por ahí, que escucha, muchacha hermosa, lo que un sabroso me puede dar. Yo doy caricias y también te doy besitos, serenatero, barrandero, así soy yo. Si me critican, eso a mí no me molesta, vivo la vida como Dios me la mandó. Porque me siento contento y hasta me siento muy pechichón, cuando las mujeres me dicen, ahí viene, viene el sabroso. Y doy caricias y también te doy besitos, serenatero, mujeriego, así soy yo. Si me critican, eso a mí no me molesta, vivo la vida como Dios me la mandó. Doctor Javier Verdugo, administrando con propiedad. Compadre Javier Verdugo, el mismo de siempre. Doctor Carlos Mario de la Cruz, escuche la nota del pollo. ¡Ja, ja, yo me! ¿Quieres más? ¡Ahí le va! Ahí estoy más enamorado que nunca Y las mujeres me persiguen por donde voy La gente se vive haciendo muchas preguntas ¿Qué es lo que tiene ese hombre? ¿Qué es lo que tiene ese sabroso? Yo doy caricias y también te doy besitos Serenatero, barrandero así soy yo Si me critican, eso a mí no me molesta Vivo la vida como Dios me la mandó Porque me siento contento y hasta me siento muy pechillón Cuando las mujeres me dicen, ahí viene, viene el sabroso Y doy caricias y también te doy besitos Serenatero, mujeriego así soy yo Si me critican, eso a mí no me molesta Vivo la vida como Dios me la mandó Y esto es lo que le gusta A Kenny de Riquet Y a Fabián Martínez en Sabana ¡Opa! ¡Opa! ¡Suscríbete!